¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy voy caminando con tanta paz Con tanta tranquilidad Porque hoy es un día que había estado esperando Desde hace mucho tiempo Por fin llegó el día Me siento lo suficientemente poderoso como para entrenar Con el maestro Hito Y así que vamos a... Oye niño ¡Niño! Tú, el de naranja Rojo, el color que sea Niño Oye, ¿estás perdido? Yo conozco a tu... No me tengas miedo ¡Conozco a tu papá! Ya sé que no me hablas Porque te dijeron que no hablaras con extraños Pero conozco a tu papá Alguien que le traiga una torta a este niño Está perdido, creo Y seguro trae hambre Venimos con el maestro Hito Hoy vamos a ser su guía como maestro Les digo, ya me siento... Preparado Mentalmente Psicológicamente no sé Si físicamente lo esté Pero psicológicamente ya lo estoy Así que vamos a hablar con él directamente Y dice ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te enseñe mis técnicas, eh? Este... Sí, porque se queda callado No se me quede viendo Bueno Si insistes Muéstrame tu convicción Ok Se la muestro ¿Cómo quiere? Dígame ¿Cómo se va? ¿De a cómo va a ser esto? Me va a dar 100... Zenys Pero no sirven para nada Pero me va a dar salto temporal Pincho Deslumbrante Ok La misión La misión al parecer no es de alta dificultad Así que no creo que deba darme muchas dificultades el Hito A menos que yo me ponga amable con él, ¿no? Y lo deje darme dos, tres golpes Pero a mí lo que me interesa es la última La última de sus pruebas debe ser La sabrosa, ¿no? Dice Salto temporal Pincho deslumbrante Prepárate para atacar hacia adelante Cuando hay un oponente al alcance Realiza un salto temporal Y después ataca Prepárate para atacar hacia adelante Cuando hay un oponente al alcance Realiza un salto temporal A ver Algo así Ah, caray Ah, caray Así Ah, ñeñe Ah, ñeñe Ya supe cómo, maestro Hito Ya supe cómo Ya no hay necesidad de que me siga enseñando más Ya con eso Estoy feliz Eh, ¿qué hubo? Eh No, no No estará pensando que puede Oh Me metí un puñetazo de los buenos De los buenos De esos puñetazos Que solamente el maestro Hito sabe meter De esos que nada más Él sabe Le tengo que bajar un montón de vida Antes de Supongo que lo tengo que derrotar Utilizando la técnica ¿Por qué me teletransporté? Supongo que lo tengo que derrotar Utilizando la técnica Que él me acaba de enseñar Ay, no puedo creer ¿Por qué me quitan todas mis técnicas? No puede ser esto posible Vamos, así Algo de eso en la cara Para ver si Si aprende la lección El maestro Hito Y vamos Ya le estoy bajando suficiente Creo que este es el momento De hacerlo No, todavía no A ver Vamos a hacer lo que baje Baje, maestro Baje, maestro Todavía no Todavía no, todavía no A ver, creo que se lo puedo meter En medio de un combo Ahí va Eso Ah, ñeñe Así era Parece que fue suficiente De hecho, creo que ni siquiera Le tenía que bajar viva ¿Saben? Lo único que tenía que hacer Era atinarle la La técnica un par de veces Y ya, con eso ¿Qué le pareció, maestro Hito? ¿Aprobé? Todavía te falta bastante Aún así Me mostraste toda tu determinación Siento algo de curiosidad Quiero ver qué tan lejos llegarás Ah, gracias ¿Me entrena? Entréneme Sé mi maestro No, entréneme Nada más No quiero que sea mi maestro Solamente quiero que me entrene Enfócate en tu entrenamiento Expande tus horizontes Ah, lección una ya aprendida Ya tenemos la primera técnica La segunda es Salto temporal Rompedor de espaldas Este me gusta En la tercera vamos a tener Pua saltarina Y en el otro Pulso Estremecedor Salto Pulso Salto temporal Pulso estremecedor A ver Vámonos Una por una Listo, maestro Hito Está preparado para los trancasos Uy, Goku También está Goku Prepárate para atacar por atrás Cuando hay un oponente al alcance Realiza un salto temporal Y después ataca O sea ¿Quién tiene que estar atrás? ¿Yo? ¿O el enemigo? Pues según lo que muestran las imágenes El enemigo es el que tiene que estar detrás ¿No? A ver Vamos a matar a Hit Primero Y después Nos deshacemos de Goku Siento yo que Hit es el más Es el más castroso de los dos Así que Vamos a golpearlo Y a golpearlo hasta que no haya mañana Y si se teletransporta detrás de mí Uf Si se pudiera teletransportar detrás de mí Sería mucho más fácil Porque podría aplicarle la técnica La técnica que me acaban de enseñar A ver, necesito que estén detrás de mí Pero ¿Cómo? 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 Ahí voy Ahí voy No puedo, eh Estoy tratando de hacerlo Pero no puedo Necesito que se desaparezca Y aparezca detrás de mí Pero esto va a ser más complicado De lo que yo esperaba A ver Vamos a hacerlo así Vamos No Tengo que atinar la técnica Eso me queda claro Esta es la otra Esta ni siquiera es la de atrás La de atrás está en el triángulo Y no puedo matar a Hit Aparte Úsalo para derrotar a tu oponente Tengo que derrotar a Hit Utilizando esa técnica Necesito que se ponga detrás de mí Señor Hito Ahí más o menos ¡Eso! ¡Qué bárbaro, señor Hito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora tú, Goku Eres el que sigue Eres el que sigue Eres el que sigue ¡Bien! Esto también lo tengo que matar Utilizando la técnica No sé No estoy seguro Pero ya me están vacando Un resto de vida Y todo por tratar de atinar La mugrosa técnica Y aparte no tengo las mías Que es lo peor de todo Como no tengo las mías No hay nada que pueda hacer al respecto ¡Ay! Mira ahí se teletransportó Atrás de mí este Goku Y lo pude haber masacrado Bueno, ya se acabó Me asombra que hayas sobrevivido a eso Tal vez te subestime Al parecer aprendes mejor en batalla Prepárate para la próxima vez Será mucho más difícil Gracias, maestro Hito Me están gustando los ataques Que usted me enseña Permítame decirle que me están Este es más complicado Porque a fuerzas tiene que estar Detrás de ti el enemigo O hacer algo como lo que yo hice Se fijaron que para matar a Hit Le quité la mira E hice a que me persiguiera Después me frené Y apliqué la técnica Algo así Creo yo que es lo que se tiene que hacer Para poder atinar esa Porque Está difícil, ¿no? Hiciste un buen trabajo No está difícil Si el enemigo se teletransporta Detrás de ti Pero necesitas tiempo Si se teletransporta E inmediatamente te golpea No te da chance De hacer la técnica Has progresado más rápido De lo que imaginaba Pero aún Hay espacio para mejorar Sigue practicando Todo lo que te he enseñado Gracias, maestro Hito Gracias De verdad me siento orgulloso De ser su pupilo Sígame entrenando Andele La misión número 3 Completar la lección del instructor Al parecer Al parecer aquí tengo que pelear contra 3 Salto temporal Púa saltarina ¿Qué es eso? No tengo ni la mejor Ni la menor idea Pero vamos a verlo Lección 2 Completar la lección del instructor A ver esto ¿De qué se trata? Salto temporal Púa saltarina Salta hacia adelante Y golpea Cargar el movimiento Afectará la distancia Del salto Esta técnica ¿Dónde está? Pincho deslumbrante Púa saltarina Está en el triángulo Ok Está en el triángulo Entonces esto sería Más o menos así ¡Oh, mira! No le bajé nada ¡Qué bárbaro! Creo que En serio Creo que ni siquiera Le bajé nada Una pizca de vida Nada Nada le bajé Bueno Vamos a bajarle Toda su vida Y ya al final Lo matamos Con ese golpe De remate ¿No? Ese golpe De remate Vamos Así Así Ahorita sigue estúpido Tranquilo No te desesperes No comas ansias Sé que tienes ganas De morir En mis manos Pero Ya habrá Momento para eso Ahí va Eso Menos uno Menos uno Eh Pico Pico ¿Qué te dije? Todavía no caía al suelo Goku como para que me estés pegando Todavía no Todavía no A ver Pincho deslumbrante Rompedor de espaldas Es que es pincho deslumbrante ¿También es de Hit? Sí, no Es el primero que me enseñó Creo Creo que es el primer ataque Que me enseñó Sí Es el primero que me enseñó Me gusta Me gustan los ataques de Hit Lástima que yo no Uso supergolfes Porque de otra manera Estaría buenísimo A ver Vamos a ver si le puedo aplicar El de este A Ñeñe Baja menos Creo que baja menos O serán alucinaciones mías Tal vez Pero siento que baja menos Que el otro Este Me gusta más Se ve hasta más elegante ¿No? ¡Muere! ¡Infeliz! Eso Y ahora uno de estos ¡Toma! ¡Eso! Adiós Se acabó Has adquirido Un superataque Úsalo para derrotar A tu oponente Hiciste un muy buen trabajo Con esos dos Gracias Les remodelé la cara ¿A poco? ¡Uy! ¿Alguien viene? Hay que cargarle aquí ¿Por qué? ¿Por qué alguien viene? ¡Viene el maestro! Ahora voy a pelear Contra el maestro En persona Y voy a utilizar Todos mis ataques ¿No? Todos mis ataques Todos y cada uno De los que me enseñó ¡Ay! No, ese no era Era este ¡Ese mero! Mira nada más ¡Qué chulada! ¿Le gustan sus ataques, maestro? ¿Le gusta recibir Sus propios ataques? Dígame Dígame la verdad No sea rejego Conmigo, maestro Dígame la verdad Y no se esté desapareciendo Que me cae mal ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, conste Que le conste Que yo no quería Bueno, ya me está partiendo La cara Así que Hay que ponerse las pilas ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Eso! ¿Qué? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¡Ahí le va! Pues otro le doy ¿Qué? ¿Qué más quiere? 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 ¡Uf! Híjole Era el otro Era el del cuadrado ¿Este? ¡Ay! ¿Me lo aplicó? Pero si yo se lo apliqué a él O sea, ¿cómo? ¿Qué no se supone Que yo fui quien se lo apliqué a él? Ya no tengo ki Me lleva Ok Como ya no tengo ki ¡Oh! ¡Qué la fregada! Ya deja de estarte Poniendo rejego ki Quiero adivinarte Todas tus técnicas Y si tú no te dejas Nada más me falta La de las espaldas ¿Esta? ¡Eso! Así era este asunto ¡Vamos! Y se acabó ¡Murió! Es que no me podía ir de aquí Sin saber que le apliqué a Hit Sus tres técnicas Que me enseñó En una misma batalla No me podía ir feliz No lo podía matar así simplemente ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta una, ¿no? Salto temporal Pua Saltarina ¿Por qué ese nombre? No sé No sé qué significará Lo de Pua Saltarina Pero así les puso Hit A sus técnicas Así que Está en todo su derecho, ¿no? Está en todo su derecho Digo, tuvo más de mil años Para pensar el nombre De sus técnicas Porque según recuerdo Hit tiene más de mil años Entonces Son cosas varias, ¿no? Increíble Lograste pasar la prueba Tu progreso Es poco menos Que sorprendente ¿Poco menos? ¿Cómo que poco menos Maestro? Por favor Me estoy luciendo Pero Que no se te suba a la cabeza Aún debo enseñarte mucho Sobre el asesinato La próxima vez será Aún más duro Descansa mientras puedas Ok, ok, ok Descanso, descanso Listo, ya Descansé Quiero la siguiente Quiero el ataque definitivo Por favor Dígame, señor Que este es su ataque No De hecho creo que no Creo que el ataque definitivo De Hit No sé si sea este No estoy seguro A ver, ahorita Antes de decir nada Primero lo voy a averiguar Primero lo voy a averiguar Y después ya Lección 3 Completar la lección Del instructor Lo mismo de siempre Vencerlo con su propia técnica Salto temporal Pulso Estremecedor Reacciona al ataque De un oponente Colocándote Detrás E infligiéndole Un golpe Puedes usar el joystick Para golpear Por delante O sea, como que utilizar El joystick ¿Qué clase de ataque Es este? ¿Es un ataque definitivo? Espérate Hit Que estoy viendo Ah, es un ataque rompedor Ya, ya, ya vi Ya vi Hit Ya Estate quieto Te voy a tener que bajar Toda la vida Ya, me cayó mal Lo que voy a hacer ahorita Es bajarle a Hit Toda la vida Toda Y cuando no le quede Más que un pobre chisguete Voy a tratar De atinarle O sea, que es un ataque rompedor Tengo que hacer que el ataque rompedor Lo golpee Y... Y ya, ¿no? Eso sería todo ¡Vamos! ¡Eso! Tus propios ataques ¿Y te gustan? ¿Te gustan tus propios ataques? ¿Cómo se siente, eh? ¿Cómo se siente que te la apartan Con tus propios? ¡Ay! Sí, sí, el ataque rompedor Ahora lo comprendo A ver Ay, pero Yo ni siquiera le atino ¡Vamos! 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 ¡Se tiene que poder! ¡Se tiene que poder! ¡Se tiene que poder! ¡Bájale vida! ¡Bájale vida! ¡Bájale vida! ¡Ah! También tengo que tener resistencia Porque si no de nada sirve Y me la estoy gastando Así que ¿Vamos a mandarlo a volar? Vamos a esperar a que se me regenere Un poquito la resistencia ¡Oh! No alcancé No alcancé a hacer esto ¡Vamos, Gui! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! Caíste justo En donde quería que cayeras ¡Uf! Este sí tiene más vida, eh Y sin mis técnicas ni nada No hay nada que pueda hacer Porque podría utilizar las de Hit Pero no bajan nada Como no tengo nada en super golpes No bajan nada sus técnicas Pero si tuviera super golpes Bajaría ¡Wow! Le rompí la resistencia Y sin querer ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo habría imaginado? ¡Vamos, Gui! ¡Vamos! ¡Te mueres! 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 Esto está a punto de terminarse Esto está a punto de terminarse Ya lo único que tengo que hacer Es que él me empiece a pegar Eh... Hacer esto ¡Bien! No puedo creerlo ¡Funcionó! ¡Funcionó! Bajarle toda la vida Y al final Al final una patada Con su ataque rompedor El ataque rompedor está bueno Pero si tuviera super golpes Obviamente Ahorita no tengo Así que No me sirve de mucho Que digamos Alto temporal Pulso estremecedor Si te estremece De que te estremece Te estremece Ya tengo las cuatro técnicas de Hit ¿Será que habrá una Quinta misión En la que me enseñará El ataque definitivo? Esto es lo que yo les iba a decir Pensé que era el ataque definitivo Pero no Según recuerdo El ataque definitivo de Hit Se consigue pidiéndolo Como deseo En las esferas del dragón La... El deseo de que era Un nuevo ataque definitivo Y es allí donde te lo dan Creo He visto lo fuerte que eres ahora Dominaste mis técnicas de asesinato Y lo que Pareció ser Un parpadeo En lo que pareció ser un parpadeo No tengo más nada que enseñarte Mientras avanzabas A la velocidad de la luz Yo también sentí que me volvía más fuerte Y si bien te agradezco por eso No puedo evitar sentir que De cierto modo Ayude a crear un monstruo Quizás algún día Nos encontremos en batalla Como enemigos Prepárate Prepara... Esperaré con ansias Prepárate Esperaré con ansias Gracias maestro Hit Muy bueno su entrenamiento Muy buenas sus técnicas Y todo Pero tristemente Tristemente a mi no me sirven A ver Tendré alguna almaceta Que me ayude Para poderlas utilizar Posiblemente A ver Aquí hay uno que me da Super golpes No No tengo nada que me dé Super golpes Excepto la ropa de Bellito Digo de... De Gogeta Esta si que da Super golpes La ropa de Gogeta Si que da Puros super golpes Y aquí Es todo lo que da Entonces podría probar Tal vez A ponerme toda la ropa De Gogeta A ver que tanta vida Alcanzamos a bajar Pero bueno Eso ya será En otra ocasión Ahorita por lo pronto Esta fue la guía Del maestro Hit Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Ropa de Gogeta Ropa de Gogeta Tengo la ropa de Gogeta Aquí A ver equipo Aquí está Este tiene toda la ropa No, no es cierto No tiene toda la ropa de Gogeta Nada más tiene parte De la ropa de Gogeta Me voy a equipar Mmm Nah Creo que mejor me quedo así Igual ya después Acomodo mis atributos Pero me gustaría Poder utilizar Esas técnicas Gracias